Acerca de Ben, parte cuello ya llegó Junto a las palabras y suenan en tu altapó Reventó, explosión, anticipación Rima del calibre de un gol, 42 Esto es perversión Cuando cojo el chulé y lo pongo en modo on Oh, no, dime qué pasó Llegué y yo llenaste la pella del pantalón Yo, vengo con descaro Con el hacha cuesta con la que vengo a cortaro Rimas son disparos, mejor ten cuidado Porque parte cuello ya llegó a su raro Tengo lo acordado, puro paco claro Digo lo que quiero y no tengo ningún reparo Vengo a secuestraros, a subir los lados A colocaros más que 3 o 4 gramos sobre dosis Sumergido en esta crisis Menos coches oficiales crucen pudo piti Paro en el burger, una tendré creepy Si salgo de fiesta no me falta mi dream dream Si te pasas de listo, partimos tu coxie Más de ojo está en la zona y trae la fucking dosis Jodo como la cirrosis y la neurosis Vine a apuñalarte como el loco de psicosis ¿Qué pasa men? ¿Qué pasa men? Mi gente real al 10% What's up men? What's up men? Hago mi hip hop, todo dice quién ¿Qué pasa, man? ¿Qué pasa, man? Mi gente real al 10 por 10 What's up, man? ¿What's up, man? Hago mi hip-hop, todo dicen, yeah ¿Qué pasa, man?